Muy buenos días, hoy es primero de abril de 2024 y hoy voy a continuar con la saga de Linux from Scratch. Este es el video número 5, es decir, ya llevamos 4 libros o 4 videos y estamos siguiendo el libro Linux from Scratch, la versión 12.1. Es decir, aquí estoy en la página de linuxfromscratch.org, estamos siguiendo el libro Linux from Scratch versión 12.1 Consistent D, que fue publicado el 1 de marzo de 2024. Para hacer un pequeño resumen de todo lo que llevamos, ya hicimos 4 videos, parte 1, 2, 3 y 4 y el último video fue publicado el 22 de marzo de 2024 y hoy estamos a 1 de abril. Es decir, llevamos una semana sin hacer video, sin compilar, terminado el video número 4, completamos todo el paso a paso del libro Linux from Scratch hasta el capítulo número 7. Es decir, que terminamos aquí en el capítulo número 7 y lo último que hicimos fue hacerle un backup a todo el sistema. Es decir, que si llegamos a tener algún problema en el capítulo número 8, podríamos restablecer todo el sistema, dando unos 3 comandos adicionales. En fin, entonces vamos a hacer todo el paso a paso y voy a prender el computador, que es el portátil Compact CQ45. Aquí estamos prendiendo el computador. Recordar que es un computador antiguo de marca Compact, referencia CQ45, que tiene solamente un procesador de dos hilos. Es un AMD E1500. Tenemos 8 GB de memoria RAM DDR3. Y este computador tiene dos discos duros de estado sólido. Si es que arranca... En fin, listo. Como tiene dos discos duros de estado sólido, en el primer disco duro, en el disco SDA, tenemos instalado Linux Debian 12, que sería el sistema host. Y en el disco SDA, tenemos instalado, o tenemos... En el disco SDA, hemos ya hecho un particionado. Y ahí es donde estamos creando la instalación, o estamos compilando e instalando un sistema de Linux, siguiendo el libro de Linux From Scratch. Entonces, hoy vamos a ver, o vamos a empezar en el capítulo número 8. Aquí está el group. Damos un Enter. Aquí voy a dar el usuario y la contraseña. Usuario y contraseña. Y voy a dar un NeoFetch. Aquí está. Entonces, estas son las características de mi computador Compact. De nuevo, no es lo ideal, pero es lo único que cuento para poder hacer tanto la compilación como mostrar los videos. Entonces, para hacer un resumen de todo lo que llevamos, ya en los cuatro primeros videos, cubrimos todas las partes del libro hasta el capítulo número 7. Hasta aquí. Y para hacer un recuento, esto me ha tomado un total de 14 horas. Aquí lo tengo anotado, que dice 14 horas con 20 minutos. Por supuesto, esto es mucho tiempo porque mi computador solo tiene dos hilos, un procesador AMD E1500. Solo para tenerlo de referencia, yo ya hice estos pasos, por lo menos hasta el capítulo 8 ya los hice en el computador con el que estoy haciendo esta grabación. Es decir, voy a abrir aquí, voy a dar aquí un NeoFetch. Aquí también tengo en un computador Hewlett Packard ProBook 430 G3. También tengo Linux Debian 12, pero este tiene cuatro hilos. Entonces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, en el Hewlett Packard, la compilación y todo me tomó más o menos unas 8 horas. En cambio, en el Compact me tomó casi 15 horas. Es decir, casi el doble. Y ahora, el capítulo 8, en el Hewlett Packard, tengo aquí anotado que todo el procedimiento tomó casi 8 horas. Eso significaría que en el Compact el proceso me va a tomar unas 16 horas, por lo menos. O por lo menos unas 20 horas, diría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectarnos por SSH al computador Compact. Ok, ya no necesito. Bueno, lo primero sería conectarnos por SSH. Necesito saber la IP del Compact. doy IP. Sigue siendo la misma. 192.168.1.106. SSH, el usuario. Arroba. Ahí está bien. Y Enter. Y aquí damos el password del usuario. Ok, y de nuevo doy otro NeoFetch. Este ya es el NeoFetch del computador Compact. Tiene las características del Compact. Procesador AMD E1500. En cambio, el otro es un Intel i5 de sexta generación. Ok, entonces, vamos a empezar con el capítulo número 8. En el capítulo número 8 tenemos que compilar e instalar nuevamente o prácticamente todas las aplicaciones que ya van a conformar mi sistema de Linux. Saben que este es prácticamente el capítulo más largo porque están una a una todas las aplicaciones. Son casi 80 aplicaciones. Incluso, recordemos que en el capítulo 5, 6 y 7 se instalaron, se compilaron e instalaron varias aplicaciones. Pero todas estas aplicaciones que se instalaron aquí se utilizaban como unas herramientas temporales para poder crear nuestro ambiente ChangeRoot o nuestro ambiente CHRoot dentro del computador Compact o en la instalación que estamos haciendo. Entonces, aquí en el Compact voy a dar un lsblk. Aquí tenemos entonces dos discos duros. Estoy haciendo casi que un resumen de todo lo que llevamos. De paso, me sirve para recordar todo. Entonces, el disco sd.a. es donde está instalado Linux Debian. Pero en el disco sd.b. es donde estamos haciendo la instalación de Linux From Scratch. Y más exactamente en la partición sd.b.2. Y aquí ya no grabo más. Toda la instalación la estamos haciendo en la partición sd.b.2. Entonces, el primer punto es montar la partición. Y eso, recordemos que tenemos que hacerlo como el usuario administrador o root de mi sistema host. Es decir, de Linux Debian. Entonces, daría primero su menos. Y el super password es root dos veces. Listo. Ahora sí, solo para dejarlo claro, ¿Quién soy yo? UMI, soy el root. Y tenemos que montar esta partición sd.b.2. La tenemos que montar en slash mnt slash lfs. Entonces, solo vamos a ver si existe. Voy a ir a ls slash mnt. Ahí está lfs. Ahí está el... Ese directorio está. Pero, por supuesto, no tiene nada. Porque no le he montado nada. Está vacío. Entonces, lo primero sería mount slash dead. Ahora, algo adicional es que para poder copiar y pegar todos los comandos que están en el libro, tenemos que asegurarnos que la variable echo pesos lfs, pesos lfs, valga slash mnt slash lfs. Entonces, eso significa que ahora sí podemos dar mount slash dead. Slash sd.b.2 en mi caso, porque esa es. Y la voy a montar en slash mnt slash lfs. Es decir, en pesos lfs. Ok. Doy de nuevo un ls.blk para ver que ya se montó. Ahí ya está montada. Y si doy un, ahora sí, un ls slash mnt slash lfs. Ahí tenemos todo el directorio o todo lo que llevamos de nuestro sistema Linux hasta el capítulo número 7. Recordemos que dejamos, creo que yo podía dar un df-h. Por el momento estamos utilizando 2.3 gigas de espacio en esta partición sdb2 que tiene un total de 98 gigas o 100 gigas. Estamos utilizando 2.3 gigas en nuestra instalación, aunque eso incluye el código fuente que lo tenemos aquí en el subdirectorio sources. Solo para dejarlo, para dejarlo claro, tendría que dar un d-sh slash mnt lfs sources. Entonces, ok, el código fuente en ese momento ocupa 451 megas. Perfecto. Entonces, hoy empezaríamos a partir del capítulo número 8. Recordemos que en el capítulo 7, en la última parte, lo que hicimos fue sacar un backup, hacer un backup de nuestro sistema que lo guardamos dentro del home del root. Vamos a ver si ahí sigue. cd pwd. Estoy en slash root, es decir, en el home del superusuario. Y aquí le voy a dar un ls. Aquí está, ls menos l. ls menos lh. Clear. Ok, ahí está. Entonces, tenemos. Ah, bueno, hicimos dos backups o dos archivos. Este que sería el backup borrando todo el, algún, muchos archivos. Y este era sin borrar algunas fuentes. Es decir, el que nos sirve en ese momento sería este de 838 megas. Este fue un error que cometí al final del capítulo 7 del video anterior. En fin, entonces, ahora sí seguiríamos con el capítulo número 8. Pero, antes de continuar, tenemos que asegurarnos que todas las variables del entorno estén bien fijadas. Y eso lo tengo que hacer dando nuevamente unos comandos del capítulo 7.3. Este es el 7.13. Voy a subir un instante. Creo que más o menos por aquí. 7.4. 7.3. Ok. Entonces, tengo que dar unos comandos. Este no es necesario. Esto ya lo hicimos. Pero sí tengo que dar el 7.31. Que sería este de aquí. De nuevo, todo esto lo tengo que hacer como el root. Aquí le daría a copiar. Vamos a dar aquí un clear. Y aquí le daría a pegar. Primera parte. Primera parte. También tenemos que dar estos comandos de aquí. Montar el sistema de archivos virtual. Todo esto de aquí tenemos que darlo. Porque tenemos que montar en la forma correcta. O estos son los pasos previos a ingresar en el modo chroot. O change root. Copiar y pegar. Esto es importante. Creo que esto fue el error que cometí previamente. Y por eso tuve que volver a instalar en mi sistema host del Hewlett Packard. Tuve que volver a hacer una instalación de Linux Debian. Y por eso tuve que esperar o retrasar esta película por lo menos 8 días. Ok. Este comando tal vez no es necesario. Pero voy a darlo por seguridad. Copiar. Y pegar. Pero estos dos que di primero sí son importantísimos. Este mount. Y todos estos de aquí. Es decir, debemos repetir 7.31 y 7.32. Ok. Ahora sí vamos a ingresar a nuestro ambiente. Entering the change root environment. Entonces tenemos que dar este comando de aquí. Recordar que todo lo tenemos que dar con el superusuario. Es decir, de nuevo, who am I. Soy el superusuario y aún estoy. Si doy un neo fetch. Aún estoy dando comandos en mi sistema host o Linux Debian. Entonces soy el superusuario de mi sistema host. Que en este caso es Linux Debian. Algo adicional es que durante estos 15 días no he querido actualizar el sistema host. El sistema de Linux Debian 12. Solo como por para que no haya ningún problema con las versiones de las aplicaciones con que hago la compilación. Que tal vez no es necesario. Pero bueno, no lo he querido actualizar. Entonces ahora sí voy a ingresar a mi ambiente change root. Aquí le daría copiar. Y aquí le voy a dar pegar. Y es importante que aquí nos va a cambiar. Vamos ya a ingresar a nuestro CH root de toda la instalación que llevamos. Perfecto. Aquí observen que ya cambió el prompt. Dice LFS change root. Y ya estamos como root. Por supuesto, creo que aquí no existe NeoFetch. Porque ya estamos dentro del root. Command no found. Pero si doy un ¿Quién soy yo? Aquí me va a decir que ya soy el root. Pero este es el root ya del sistema que estamos montando. Y si aquí le doy un LSBLK. No sé si aquí sí me funcione. Aquí ya está. Observen que aquí cambia toda la información del LSBLK. Porque aquí ya estoy dentro del sistema de Linux From Scratch. Es decir, para él ahora SDV2 es la partición raíz. Esto es importantísimo. Y aquí también ha tomado la swap. Porque ya estaba montada la swap de Linux Debian. De SDA2 la está tomando. Aunque después yo quería utilizar la swap que creé en el SDV3. Entonces, en fin, ahora sí ya podemos continuar con el capítulo número 8. Llevamos casi 18 minutos. Esto sería la intro. Importantísimo. Recordemos, el capítulo número 8 tiene... O en el capítulo número 8 tenemos que compilar e instalar uno a uno todos los paquetes. Muchísimos paquetes. Y les adelanto, adicional a instalarlos, también a compilarlos y a instalarlos. Tenemos que dar unos comandos para ir probando poco a poco los paquetes. Es importante hacer esos comandos porque es importante, digamos, si nos cansamos y vamos hasta por aquí más o menos. Y queremos continuar al día siguiente. Apagamos el computador o a la semana siguiente. Si vamos a continuar con la siguiente compilación, debemos repetir todo el paso a paso que acabo de hacer en estos tal vez 15 minutos. En fin, entonces, ahora sí vamos a dar aquí un clear. Y empezamos capítulo número 8. Entonces, aquí prácticamente nos está explicando todo lo que les acabo de decir. Y aquí vamos a... Ahora sí, hacer la compilación e instalación de todo nuestro sistema. Y por aquí tiene que advertirnos que tenemos que montar todo el sistema. Es decir, todos estos pasos previos. Ok, solamente estoy verificando, pero creería que todos estos pasos son necesarios en caso de que necesitemos recompilar algo. Es decir, ya cuando tengamos un sistema instalado y que tengamos que reactualizar algún paquete, tendríamos que seguir alguno de estos pasos del 8.1 y 8.2. Pero debemos empezar en el capítulo o en la parte 8.3, en que ahora sí vamos a empezar a hacer la compilación e instalación de todos los paquetes, de los 80 paquetes. Entonces, el primero como tal es instalar el man, los archivos de los manuales del usuario. Entonces, ok, recordar que voy a dar aquí un ls. Aunque aquí no sé por qué no me volvió a funcionar el de color. Así, aquí está, ls menos menos color. Entonces, voy a dar un alias, alias ls igual ls menos menos color. Y ahora sí, un ls. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ahora sí empezar con la compilación e instalación de todos los paquetes, va a ser ingresar a cd sources, y aquí damos un ls. Y el primer paquete que vamos a descomprimir va a ser el paquete man, que debe estar por aquí. Este de aquí, man. Ah, bueno, de lo anterior, recordemos que aquí tengo nuevamente todos los puntos tar gz y tar xz de la versión, del código fuente. Recordemos que este xz fue la aplicación que tuvo un problema hace poco. Pero ya lo verifiqué y yo estoy trabajando con una versión anterior que no tiene nada que ver con el bug que encontraron o con el problema que se encontró. Entonces, voy a borrar este m4 que por ahora no lo necesito. Y ahora sí, clear y un ls. Entonces, lo primero va a ser compilar e instalar el paquete de man de los manuales del usuario. Por aquí está. Entonces, damos tar menos xvf, man. Y sería man pages. Perfecto. Damos un ls. Y aquí está. Man pages. Ingresamos a ese directorio. Cd man pages. Y aquí damos un ls. Entonces, ahora sí, parados aquí en este directorio que acabamos de descomprimir, tenemos que dar todos estos comandos de aquí. En ocho días se me olvidó casi todo. Copiar y pegar. Y enter. Y ahora vamos a hacer este make de aquí. Es así de sencillo. Copiar y pegar. Y ahora vamos a hacer este make de aquí. Y aquí hay una corta descripción de las páginas del manual. Ok. Ya terminamos. Aunque al comienzo me pareció ver que daba un error, pero no hay ningún problema. Daríamos cd punto punto ls y vamos a instalar la siguiente. Aquí se llama yana raya etc. Entonces, por aquí tiene que estar de nuevo yana, de nuevo tar menos xvf yana, tar gz. Ahí está. Ok. Un ls. Y por aquí tiene que estar yana. Aquí está. Entonces, ingresamos cd yana, un ls. Y nuevamente tenemos que copiar esta. Dice, para este paquete solamente necesitamos copiar los archivos. De nuevo, tenemos que hacerlo dentro de esta subcarpeta. Ahora, estando aquí, tenemos que dar este comando, porque aquí está service, service protocols. Es decir, todos los comandos son dentro de la carpeta que acabamos de descomprimir, a menos que digan lo contrario. Copiar y pegar. Ok. Siguiente, cd punto punto, un ls. Seguiría glibc. Entonces, este aquí como tal, dice que para compilar glibc, esto nos va a tomar 12 svus. Recordemos que svus es la unidad de tiempo que, dependiendo de las características de mi computador, pueden ser un minuto, una hora. En este caso, creo que son casi 20 minutos. Entonces, esto en total me podría tomar 12, 20 minutos, casi 4 horas en compilar este paquete. Entonces, vamos a descomprimir glibc. Casi 4 horas. Glibc, este de aquí. Bueno, en las versiones anteriores ya utilizábamos o ya habíamos hecho la compilación e instalación de glibc. Pero era como una herramienta, una herramienta temporal. Y creo que en esa ocasión no teníamos que instalar el parche. En esta ocasión sí es necesario. Pero lo primero que tenemos que hacer es tar-xvf glibc punto tar punto xz Descomprimiendo glibc Ya no recuerdo, pero creo que en las versiones anteriores no teníamos que aplicar el parche. Ahora sí, debemos aplicarlo. Es decir, ingresamos aquí a glibc Y aquí damos un ls. Ok. Entonces, dentro de glibc aplicamos el parche. Patch copiar Y pegar Y damos estos dos comandos para crear el subdirectorio build Copiar y pegar Ok. Y aquí, más comandos que debemos dar. Asegúrese que ldconfig y sld las utilidades sean instaladas donde necesitamos. Copiar y pegar Ok. Ahora sí, vamos a dar el primer comando que sería de la trilogía Configure, make y make install Aunque creo que aquí va a incluir un make check Entonces, a partir de ahora en casi todo vamos a dar Configure, make, make check Y al final un make install O algo parecido En fin, entonces el primero va a ser este configure Configure Copiar y pegar En este momento son las 8 y 14 de la mañana Aunque este configure como tal se supone que no se demora mucho Pero Cuando hagamos el make Este make de aquí Si, aquí ya terminó Este make de aquí Si se supone que va a tomar 12 SBUs Había una aplicación que yo lo daba Utilizando un solo core Porque me daba errores Quiero verificar cuál era Si, era esta precisamente GLIPS C Cuando compilaba GLIPS C Era mejor compilarlo Utilizando un solo procesador Aunque eso era Cuando lo hacían en los capítulos anteriores Pero aquí no dice Voy a correrlo Con los dos cores Eso me ahorraría la mitad de tiempo Si me da algún error Ok Si me da algún error de compilación Voy a devolverme En el capítulo número 7 Y voy a aprovechar para Volver a explicar todo O volver a aplicar todo lo que hice Lo que dice en el capítulo número 7 Aquí cuando creamos una actualización Que creamos un backup Pero podríamos hacer una restauración Podría ser un buen ejercicio Entonces Voy a dar aquí En GLIPS C Voy a darle el make Y esto lo va a hacer Con los dos cores Pero puede que me dé un error En caso de que me dé un error Entonces Aquí estamos dando el make Y ahora sí Se supone que este paso Va a tomar 12 SBUs Es decir que esto Va a demorarse Por lo menos 3 horas En mi poderosísimo Compact Así que detengo la grabación Y continuaremos En este momento Son las 8 y 16 9, 10 Imagino que a las 11 Estaríamos terminando Este El paso del make De la compilación De GLIPS C Volveremos Ok Creí que iba a tomar Más tiempo Pero Son las 8 y 48 De la mañana Es decir que tomó Una media hora En terminar El make El make De La aplicación GLIPS C Es decir Estamos aquí En En el 8.5 Terminamos ya El comando Make Son las 8 y 48 Ok Perfecto No dio ningún error Aquí dice Living directory Living directory 0 errores Y por supuesto Ya me leí Todo esto Ok Entonces Luego del make Dice que tenemos Que hacer Una prueba Y dice que Esto es importante Y es crítica Y que no deberíamos Saltarnosla Por ninguna circunstancia Entonces Tenemos que dar Aquí Dar un Make Check Aquí Make Check Aunque está diciendo Que podría fallar Pero vamos a dar Aquí un Make Check Dice que Hay algunas pruebas Que podrían fallar Por 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 tiempo Algo así Timeout Que se demoran Demasiado Y que fallan Y aquí me está dando Un comando Para mirar Cuáles de esas Fallaron por Timeout Y aquí está diciendo Que si vamos a hacer La actualización De GLIPS C Es decir Si nos quedamos Con la instalación De Linux From scratch Y tenemos que actualizar A otra versión De GLIPS C Tenemos que hacer Todos estos pasos En fin Estamos aquí En el Make Check 8 8 y 50 De la mañana Sigue siendo Primero de abril Ok Son las 11 y 24 De la mañana Parece que se demoró Mucho más tiempo Haciendo El Make Check Que el Make Como tal Aquí dice Que fallaron 9 9 pruebas Pasaron 5,015 No están Soportadas 246 16 X-Fails Y 4 X-Pass En fin Diría que es una buena Cantidad 5,000 Aquí dice Que Algunas de estas Pruebas Pueden fallar Por tiempo Y que podríamos A pesar de todo El tiempo Que le tomó Aún así Podrían fallar Por tiempo Y que podríamos Dar este otro Comando Para que me dé El listado De las que Fallarían Por tiempo Aquí están Estas serían Las que fallan Por timeout Y aquí nos dice Que podríamos Aumentar El timeout En un factor De 10 Y volver a correr Alguna de estas pruebas En fin Esperemos que esto Sea válido Y luego Tenemos que Seguir dando Estos comandos Toast Simplemente Copy Paste Copiamos Recordar que Estamos instalando Helix O lo recuerdo Para mí Que tengo que esperar Todas las dos horas Y aquí hay otro Comando Copiar Y pegar Ok Aquí está En caso de que Tengamos que Actualizar Helix O reinstalarlo Nuevamente Esta sería La advertencia De lo que Tendríamos que hacer En caso de que Salga otra Versión De Helix Pero Seguiríamos aquí Con este paso Make install Aquí le daríamos Make install Make install Sigue siendo Primero de Abril Son las 11 y 26 Vamos a instalar Helix Raya 2.39 Y enter Ya la instalación Es mucho más rápida El paso más Más demorado Es el make Y por lo que veo El make test También es demorado El make check Es también demorado Pero este Make y make check En total Ha tomado Casi De 8 y media A 11 y media Casi 3 horas 3 horas Haciendo Make Y make check Que es más o menos Lo que equivale Un SBU En este computador Es de unos 20 minutos Más o menos Unos 15 minutos Tal vez Ok A las 11 y 30 Exactamente Hemos terminado Con el make install Y seguimos aquí Dando comandos Copy Paste Aquí dice que se va A corregir Una ruta Hardcoded Copy Copy Paste Ok Y adicional Aquí tenemos que Crear un directorio E instalar Todo esto Deben ser Configuración local Aquí tenemos De inglés Francés Japones Tal vez Ruso En fin No vi español En lo que leí Hace un instante Pero vamos a dar Copy Y paste No Spanish Creando el directorio Slash User Slash 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 Locale Y después Tiene que Dar todo esto De aquí Esta debe ser La demora Que debe estar Terminando De configurar Todo esto De aquí Observen Aquí dice Que adicionalmente Tenemos que Instalar El La configuración Local De nuestro Propio país El lenguaje Y el grupo De caracteres Así que Se supone Que tendríamos Que dar Un local EDF Menos Y Español UTF8 Y español De Colombia Tal vez Pero por ahora Por ahora Quiero solamente Seguir el libro Tal cual No voy a instalar Nada en español Todavía Ok Finalmente A las 11 y 36 Ya terminó Esta Esta primera Configuración De la configuración Local De nuevo Faltaría Agregar La configuración De nuestro Propio país El lenguaje El idioma Y el grupo De caracteres Pero como digo Por ahora Voy a seguir Con la configuración Tal cual Solamente Copy Mi pasta Del libro Si me Llega Funcionar Haría Algún Cambio O haría Alguna Configuración Adicional En fin Aquí nuevamente Basado en esto Va a seguir Creando Archivos Ok Son las 12 Y 23 Aún estamos Dando el comando O se está Ejecutando El comando Make Locale Data Slash Install Raya Locales Estoy dando Los comandos Tal cual Copy Paste Aquí al final Por ejemplo Dice que Las siguientes Instrucciones Van a instalar Un set Mínimo De archivos Locales O de configuración Locales Que son necesarios Para unas pruebas Que se van a hacer Unas pruebas De desempeño O algo así En fin Estamos en este Y aún nos faltan Dar todos estos comandos Uno Y luego Si Estos dos comandos Y luego Si sigue La configuración De GLIPS Crear un archivo Agregar la zona horaria En fin Ahí vamos Poco a poco Llevamos cerca De cuatro horas Haciendo Y solo vamos En el punto 8.5 Aunque este Es uno de los Más demorados El 8.5 Dice que Se demora 12 SBUS Otro que se demora Más Es En el home Sería El de GCC Ya no recuerdo Donde estaba Por aquí Instalar GCC Es decir Es decir Solamente Hemos cubierto El capítulo 8 Vamos Hasta ahora Aquí En GLIPS 1,2,3,4,5 Puntos Aunque ya Esto es Desde ZLib Hasta antes De GLIPS Se supone Que todos son rápidos Se instalan En 5 o 10 minutos Y GCC Si toma Aquí dice 42 SBUS Eso significa Que se demoraría Más de 6 horas Ok Aquí ya terminó Entonces Continuamos El último comando Que dimos Era Make Locale Data Mail Locale Data Este Y ahora Vamos a dar Estos dos comandos Copiar Y Aquí Pegar Ok Ahora si Configuramos GLIPS Entonces El primero Sería Crear Este archivo Recordar Que esto Solamente Me va A crear Un archivo Ya lo He explicado Solamente Copy Paste Esto es Rápido Y ahora Si Tenemos Que agregar La zona Horaria Entonces Por aquí Tal cual América Por aquí Dice que va A agregar La zona Horaria De Nueva York Por ejemplo Aquí en este Dice que vamos A agregar La zona Horaria Y aquí Dice América Slash Nueva York Pero nosotros Estamos En Bogotá Entonces Una forma De saber Donde estamos O Si Nuestra ciudad Está dentro De las Dentro De las Zonas Ok No Todavía No podemos Dar este Comando Vamos a Dar primero Esto de aquí Sigamos Las instrucciones Copiar Y pegar Ok Y ahora Si Se supone Que Vamos a Determinar Este No se Si Funcione TZ Select Ok Ahora Si Entonces Nosotros Estamos En Dos América Y dentro De América Estamos En Bogotá A 14 Colombia Ok Entonces La ciudad Que debemos Utilizar En este Caso Debe ser América Slash Bogotá Así Tal cual Vamos a Copiar Esta parte Y le decimos Que si Uno Ok Entonces Ahora Si Debemos Crear Este Archivo Observen Que aquí En el Zone Info Hay unos Hay unas Cruces X Aquí Yo Ok Aquí Le voy a dar Copiar Esto Aquí Le doy Pegar Pero Tengo Que Cambiar Esto Que Está Aquí Tendría Que Ponerle Tocó Escribirlo América Slash Bogotá América Slash Bogotá Que fue Esto Que me Dio Aquí Arriba Reemplazar Esto Con La Zona Auraria Que Nos Dio Con Este Comando De Aquí Ok Ahora Si Enter Perfecto Y Seguimos Dando Comandos Dice Configurar Un Cargador Dinámico De Este Súper Rápido De Solo Crear Un Archivo Copy Paste Y Enter Y Debe Faltar Aquí Dice Que Si Se Desea Lo Que Sea De Nuevo Copy Paste Copiar Y Pegar Ok Ahora Ahora Si Terminamos La Configuración La Compilación Instalación Y Prueba Instalación Y Configuración De Gelipse El Siguiente Punto Sería Instalar Si Creo Que Ya No No Había Nada Más Solo Quiero Verificar Contenido Si Aquí Ya Nos Explica Que Hace Cada Una De Las Librerías Y Aquí Nos Explica Que Hacemos Que Hicimos Ok El Siguiente Punto Es Instalar Z Lib Raya 1.3.1 Entonces Aquí Voy a Dar Un Clear Clear CD Punto Punto Y Otro Punto Punto Aquí Voy a Dar Un LS Y Sería Descomprimir Z Lib Este De Aquí Sería Dar Menos X V F Z Lib E Ingresamos CD Z Lib LS Entonces Este De Aquí Nuevamente Tiene Punto Slash Configure Este Tiene Punto Configure Ya Fue Rápido Ahora Damos Un Make Este Make Dice Que Es 0.1 0.1 SBUS Es Es decir Un Minuto O Menos Creería que Podría Hacer Todos Los Hacer La Instalación De Todos Los Paquetes Justo Hasta GCC Que Es El Que Se Demora 42 SBUS Y Dejaría Make Ahora Si Un Make Check Ok Aquí Dice Que Todas Las Pruebas Ok Y Finalmente Un Make Install Instalado Y Ahí Luego Tenemos Que Quitar Unas Librerías Useless Que No Se Utilizan Copiar Y Pegar Perfecto Ahora Si Vamos A Instalar El Siguiente Paquete Que Sería B SIP 2 CD Punto Punto LS S B SIP 2 Debe Estar Arriba Aquí Está Este También Incluye Un Parche O Un Patch Entonces Ya A partir De Aquí Si Tenemos Que Utilizar El Patch El Patch Entonces Start Menos X V F B SIP 2 Punto Tarje Z Aquí Está V SIP 2 Ya Tengo Hombre Ya Tengo Hombre CD V SIP 2 Y Aquí Un LS Entonces Ya Lo Descomprimimos Seguiría Aplicar El Parche Copiar Y Pegar Y Luego Damos Este Otro Copiar Y Pegar Y El Siguiente Copiar Y Pegar Y Ahora Si Dice Que Nos Debemos Preparar Para La Compilación Damos Estos Dos Copiar Y Pegar Ok Seguiría El Make Ahora Si Make Estamos Estamos Dando Este Comando Make Y Luego Seguiría Este Otro Copiar Y Pegar Y Luego Crear Unas Copiar Algo Crear Unos Enlaces Seguimos Copy Paste Más Comandos Y Finalmente Quitar Esto Que Ya No Se Necesita Copiar Y Pegar Ok El Siguiente Punto Es Instalar El Paquete XZ XZ Versión 5.4.6 Recordar Que En estos Días Justamente Cuando estoy Haciendo El Video Hace Una Semana O Unos Días Salió Un Bug De Una Aplicación De Este Paquete Pero La Versión 5.6 Aquí Vamos A utilizar La Versión 5.4.6 Así Que No Deberíamos Tener Problema CD Punto Punto LS Aquí Debe Estar XZ Este De Aquí Entonces Estar Menos XVF XZ Perfecto Un LS E iríamos CD XZ Y damos Otro LS Y ahora Si Observar Que Aquí En Casi Todos Estos En Casi Todos Estos Paquetes Estamos Haciendo Configure May May Check Y Make Install A A Diferencia De Lo Que Hacíamos Antes Que Teníamos Que Solamente Era Configure Make Y Make Install Aquí Si Estamos Probando Uno a Uno Los Paquetes Ok Listo El Punto Configure Seguiríamos Haciendo Un Make Ok Listo El Make Seguiría Make Check Make Check Ok Aquí Dice Que Todo Pasa Todo En Verde Por lo Menos Nos Damos Cuenta Aquí Que Todo Está Pasando Vamos Bien En La Compilación E Instalación Total 20 Pasaron 20 Vamos Bien Y Ahora Si Make Install Make Install Hay Que Leer Ok Terminamos La Instalación De XZ Versión 5.4.6 Y Vamos A Continuar Con Z STD Entonces CD Punto Punto Clear Un Tar Menos XVF Z STD Esto es lo que digo que es un poco tedioso pero Z STD Y aquí damos un LS y nuevamente el make Aquí en este no hay ningún punto configure Solo directamente un make En fin Copy paste Bueno este en particular dice que se demora 0.5 SBUS Son las 12 y 42 Eso daría Ya no sé Ya no sé el valor del SBU En algunas pruebas que he hecho dice que un SBU aquí son así son 8 minutos a veces das 12 a veces 20 Vamos a ver 12 y 43 Ok 12 y 48 tal vez le tomó unos 5 minutos es decir 10 minutos sería un SBU Ok ya hicimos el make prefix y seguiría make check make check En estos casos he visto que el make check en ocasiones se demora casi igual o hasta más que el propio make Ok terminó la prueba Terminó el make check y ahora seguiría el make install este de aquí Perfecto y seguiríamos con este copiar y pegar Ok terminamos la instalación de ZSTD El siguiente sería instalar el paquete file 8.10 CD.ls Buscamos que este file De nuevo todos estos paquetes después al final los tenemos que borrar Pero por ahora no estoy borrando nada Aquí descomprimo file Tar-xvf file E ingreso a file Y damos nuevamente punto configure Copiar y pegar Y seguiría el make Ya hicimos punto configure Sigue el make Listo el make Seguiría make check Y finalmente un make install Terminamos Archivo file En fin Y entonces así tendríamos que hacer para instalar prácticamente 80 paquetes Punto 8.11 Instalaríamos redline Punto 8.12 M4 Punto 8.13 BC Punto 8.14 Instalaríamos flex Punto 8.15 TLC Punto 8.16 Expect Por aquí este en particular tiene algo en que me daba unos Como unas pruebas Algo así Creo No recuerdo ya Aquí por ejemplo mire Expect Necesita que las ptyes Trabajen Y esto se verifica dando este comando de aquí En caso de Nos tiene que dar un ok Entonces Me quedé en En file Creería que el día de hoy voy a hacer hasta este punto 8.16 Y ver si esto me da error Creo que en una de las Cuando lo probé aquí en el Hewlett Packard Aquí Yo recuerdo que me dio un error Es decir no me aparecía el ok Y eso significaba que tenía que devolverme a hacer todo Entonces Voy a terminar Voy a terminar este video haciendo los del 8.11 hasta el 8.16 De nuevo aquí va a ser CD punto punto Clear Un ls Buscar redline Este de aquí Redline Dar menos XVF Redline Punto targz Ingresar a Redline Damos un ls Y copiamos esto Ahora si Estamos instalando el parche En todos Copiar y pegar Aplicamos el parche Y de nuevo Punto configure Luego del punto configure Haríamos el make Ok Ya hicimos el make Y seguiría a hacer el make install Make install Y aquí dice que si queremos Podemos instalar también la documentación Instalamos todo Copiar y pegar Ok 8.11 terminado Seguiría a instalar M4 CD punto punto Ls Dar menos XVF M4 CD M4 Un ls Y nuevamente Copiar Copiar Y pegar Ok Terminamos el punto configure Seguiría el make Nuevamente este make va a tomar 0.3 SBUS Aunque aquí vamos a hacer un pequeño break La 1 de la tarde 4 minutos Es decir Llevamos compilando casi 6 horas O 5 horas llevamos compilando Entonces Y vamos en el punto 812 En el make del punto 812 Compilando M4 Ya continuamos Ok la 1 y 36 Continuamos entonces Ya di el make Ahora seguiríamos con el make check El make check De M4 Casi todas las pruebas pasan Hay algunas que dicen skip Es decir Que la salta No hace esa prueba Pero todas las veo en verde Ok Un total de 267 pruebas Pasaron 245 Y saltó O no hizo 22 Hicimos el make check Y seguiría el make install Para instalar M4 Ok CD.ls Seguiríamos Descomprimimos BC BC versión Debe estar por aquí Este BC Dar menos XVF BC Y CD BC LS Ok Y ahora dice Que tenemos que preparar BC Para la compilación Tenemos que dar Este comando Parece que solo tenemos Que dar este comando Ah no Si tenemos que dar más Copiar Y pegar Ok Aquí está el significado Del comando CC Es el gcc Menos g Menos o Etc Seguimos con el make Luego del make Hacemos el make test Test No text Test Y luego Make install Ok Terminamos Make install Seguiría El punto 814 Instalar flex cd cd punto punto ls Lo buscamos Flex Si está Tar menos xvf Flex Ingresamos ls Configuramos Configuramos Con estas opciones Punto Configure Copy Y pegar Y enter Ok Listo El configure Y ahora damos Un make Ok Listo El make Seguiría Make check Aquí por ejemplo Dice que el make test O el make check Dice que se demora 0.5 Sb Es decir El make Se demora 0.1 Sb Pero la prueba Se demora 0.5 Tal vez 5 minutos Ok Aquí dice que 114 pruebas Todas pasan Perfecto El make check Y el siguiente Make install Make install Instalando flex Ok El siguiente Es Tcl Este dice que se demora 2.7 Sb Us CD Punto Punto Ls Este de aquí Aquí hay un Tcl Punto SRC Se pronuncia Tcl 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 En fin Vamos a Dar menos Xbf Tcl 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 Punto Raya SRC Este es el que Descomprimimos Ingresamos Un ls Y damos esto Prepararnos para la compilación Copiar Copiar Y pegar Y ahora continuamos con el make Construir el paquete Copiar y pegar Observen que aquí cambió Ahora estamos dentro de Slash Unix Pero Seguimos Aquí en el comando de arriba Decía CD Unix Y Este make Dice que toma 2.7 Sbu Es decir Casi 30 minutos Tal vez La 1 y 50 1 y 50 Creo que alcanzó a ver Las noticias De dry Mecca Ok Casi las 2 de la tarde Casi las 2 de la tarde Terminó Ya no recuerdo Ni cual History Unset El último Fue este de aquí Make Todo esto Y Unset Y hacemos un Make Test Make Test 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 Ok Aquí terminó ya el test El último Make Test En fin Seguimos Con Make Install Instalando PCL O como Hay que pronunciarlo Tickle 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 Ok Y ahora Tenemos que Instalar las librerías Y dar todos estos Comandos Entonces El primero Copiar CHModes Pegar El segundo Copiar Y pegar El siguiente Pegar Copiar Y Copiar Y pegar Ok Aquí terminamos Entonces La instalación De TCL Y ahora Para terminar Este quinto Video O esta quinta Parte Vamos a instalar Expect Y quería instalar Esta parte O terminar Con esto Porque Este comando De aquí Nos debe Dar Un Yes En caso Debe dar Un ok Aquí Y si tenemos Algún problema Entonces Me va a dar Aquí un error Así que CD Punto Punto Vamos a probarlo Damos un Clear LS Vamos a Descomprimir Expect Por aquí Está Expect Entonces Star Menos XV Expect 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 Ingresamos CD Spec LS Y ahora Si Este es El comando O una prueba Que nos debe Dar Recuerdo Que Cuando hice La prueba En el Hewlett Packard Por no dar Bien los comandos Por no aislar El sistema Por no hacer Bien en los comandos De change Root Aquí me daba Algún error O algo Fallaba Aquí Esto es Lo que debe Dar Un echo Un ok Perfecto Entonces Ahora si Instalamos Expect Copiar Y pegar Haciendo Haciendo El punto Config Para instalar Expect Dice que Se demora 0.2 Sb Us Ok Terminó El configure Y ahora Seguiría Make Ok Make Y seguiría Make Test Nuevamente Recordar Que Prácticamente Cada uno De estos Paquetes Que estamos Instalando Hay un En cada uno De estos Paquetes Hay un Make Test Ok Terminamos 29 En total Pasaron 29 No falló Ninguna Vamos bien Y terminamos Con el Make Install Copiar Y pegar Perfecto Listo Terminamos Entonces La instalación De Expect 5.45 4 Seguiría Y vamos En el Punto 8.16 Seguiría A instalar Todas Estas Aplicaciones Aquí Voy a Ir Nuevamente A la Tabla De Contenido Así Que Aquí En el Capítulo 8 Vamos Aquí En este Punto Ya Instalamos Expect Aún Nos Faltan Todas Estas Aplicaciones Compilar E Instalar En fin En fin Ok Creería Que Hasta Aquí Entonces Vamos Con Este Video Número 5 En que Estamos Compilando E Instalando Todas Las Aplicaciones Del Capítulo Número 8 Del Libro Linux From Scratch Versión 12.1 Con System D Tengo Dudas Si Hacerlo Todos O Mostrar Todos Los Videos O Mostrar Varios Videos Con Cada Una De Estas Instalaciones Compilaciones E Instalaciones Recordar Que De Todas Estas El Que Más Se Demora Es GCC Que Se Demora Más De 4 5 Hora Compilando Todos Los Deben Ser .1 .3 .1 S Pero Pues Es Dispendioso Ingresar Acá Descomprimir Ingresar Y Dar Todos Los Comandos Y Adicional Dar El Test Pero Bueno Hasta Aquí Entonces Este Video Seguiré Compilando En Mi Poderoso Compact CQ45 Hasta Aquí Clear CD Vamos A Dar Aquí Para Terminar Un LS VLK Un DF Menos H Por Ahora Tenemos 5.8 Gigas Aunque Esto Incluye Toda La Toda La Descompresión De Todo El Código Fuente Se Supone Que Cuando Terminemos Vamos A Borrar Todo El Código Fuente Es decir Sources Sources En ese Momento Obtiene Un Espacio Ocupa 3.7 Gigas Sources Como tal Significaría Que La Raíz De Lo Que Ya Llevamos Instalado Llevamos 2.1 Gigas Pero Bueno Hasta Aquí Vamos Hasta Aquí Va Linux From Scratch La Película Nos Vemos En El Próximo Video